Una bola de nieve para teletransportarse, tres drones magos y sus amigos, o un Papá Noel galáctico. Así han retratado la ciencia en Navidad Daniel, Arnau y Manel, y por ello han obtenido el premio del jurado del certamen Dibuja la ciencia en Navidad. He dibujado un dibujo en contra de tres reis magos y tres drones magos, que portaban una gran bolsa y Papá Noel portaban una excavadora para que nos trenquen. Hay más dibujos, entre ellos el de Marc, quien ha pintado a Pat Robot descubriendo la Navidad. Por su parte, Adriana ha optado por hacer a un Papá Noel y a los Reyes repartiendo juguetes desde naves espaciales. Y Paula, a un estudiante de informática. Ellos han conseguido el premio del público. Este es el avión de Papá Noel y está tirando un regalito para caídas por una chimenea. Y aquí está un onni de los reyes poniendo los regalos. Y luego hay una o dos navecitas de elfitos para poner. En total, seis ilustraciones ganadoras elegidas entre las 159 presentadas. A Dibuja la ciencia en Navidad, una iniciativa de la Universitat Politèmica de València, dirigida a los hijos e hijas del personal de esta institución académica, con edades comprendidas entre los 3 y 14 años, y que tiene como objetivo acercar a los más jóvenes a la ciencia y tecnología.